Será un evento de alto nivel académico que reunirá a cientos de estudiantes de ingeniería industrial de todo el país. El XXIV Congreso que los agrupa analizará las últimas tendencias de la economía y su impacto en el sistema empresarial peruano. Cinco días en el que habrá intercambio de experiencias favorables para los emprendedores. La organización del evento decidió darle a Trujillo esta segunda oportunidad de realizar la actividad de pregrado más importante para los futuros ingenieros industriales. Será del 4 al 9 de agosto del presente año en la Universidad Nacional de Trujillo. Los organizadores son quienes nos dan a conocer los ponentes elegidos para este evento. Tenemos la oportunidad de tener con nosotros en el mes de agosto a Jürgen Klarik, que es un gurú en lo que es neuromarketing, es uno de los campos que abarca la ingeniería industrial. También tenemos la oportunidad de tener a Mara Seminario, que es la gerenta de lo que es el grupo Romero. Bueno, cada ponente se va a evocar, justamente a explicarnos a cada uno de nosotros cuáles son las nuevas tendencias en cada una de sus respectivas ramas, puesto que vemos que la ingeniería industrial está evolucionando continuamente, por lo tanto es necesario ir actualizando los temas. La ingeniería industrial es una rama de la ingeniería general, que se encarga de integrar los procesos aprovechables de los ciudadanos con su entorno, generando así un dinamismo económico y sostenido. En Trujillo, su estudio se ofrece en cuatro de las universidades locales.